Esto, ¿eh? ¡Se la vas a tener que bajar las manos! ¡Opa! ¡Irris! ¡Oso! Ahora voy a ir por ahí, que es más complicado, Roberto. Ahí es donde tenés el... Doble escalón. ¿Vosito? Doble escalón. Che, fue un gusto, muchachos, conocerlo, ¿eh? Este loco se va a mandar acá por el doble escalón. Sin carrera, Roberto, ¿eh? ¿De acá llegamos, Roberto? Sí, vas a quedarte como mejor. Venía en marcha atrás. ¡Qué boludo! Me está preocupando este hombre, quería avanzar en marcha atrás. O se convirtió en marcha atrás este hombre, no sé cómo es la mano. Encima se la pasa toqueteando ese tablerito que hace ruidito de gas a nafta, vino, no sé qué mierda está haciendo. Adiós. Ahí vamos, Roberto, guarda con la rótula que está suelta, Roberto. ¡Bolotodo! ¡Paren que nos quedamos! ¡Y lo saltaron, limpios, hijo de puta! ¿Qué pasa, Roberto? ¡Y no sabés lo que estamos haciendo acá! ¡Ya está, a ver qué va! ¡Roberto, quiero que me digas a cuántas vueltas metió ese motor! 5.200. ¡Libre, vénganse! ¡Ojo, José! Quedamos en el aire, ¿no? ¡Roberto! ¡Libre, vénganse! Gracias.